¿Parece que quieres decirme algo? Tengo una pregunta. Pero no creo que seas sincera. ¿Parece que quieres decirme algo? ¿Parece que quieres decirme algo? Nos vemos. Siempre igual. ¡Parece que quieres decirme algo! ¡Hola, Uda! Aquí se va Blue en Resident Evil 4 Remake. Y vamos a continuar donde habíamos quedado. Y vamos allá. Estamos en la isla. La isla de la Reina Muerte. A ver, vamos a ver. Ashley. ¡Ahí estás! Se llevan a la chelicita. La chelicita, chelicita, chelicita. ¡Deprisa! Como que aquí se me bajan los surferrices. Pero bueno, ahí ya se arregló. Bueno, esta cosa, si me toca, pues me mata. Me manda con San Pedro. De pronto, Flash. La chica del King James. ¡Bienvenido! Como que está de moda esa canción ahora. Me ha salido bastante en los Reels. A ver. Buen herito. ¿Qué tienes para darme? Ah, mira la Killer 7. Aunque no sé si es mejor esta arma o la otra. A ver esta. ¿Cuánto daño hace? Hace 27. Y esto hace 20. Significa que está más poderosa, obviamente. Así que... Mira, esto no me sirve. Esto, adiósito. Esto también lo vendo. Lo que no me va a servir es esto. Adiósito. Mira, eh... Lágrima de índigo. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a comprar una lágrima de índigo y la voy a vender? Me gustaría comprarme la Matilda para ver qué tal es. Pero ña. Ña, ña. Vamos a comprar esto. Pues vamos a ver, dijo el Ciego. Oye, buen herito lindo, precioso, hermoso, hermoso, hermoso. A ver, primero que nada yo necesito mejorar esto al máximo. Mira, 28. Esto hace más potencia. O sea, tiene más potencia. Hace más daño que la Broken, al parecer. Creo. Parece que sí, hace más daño. Aumenta en por 5 el índice de críticos. Mira, qué bien. Ahí lo llevas. No tienes dinero. Pero tengo un ticket, bonero. Tengo un ticket. ¿Se te olvida eso? No eres de los que se... Mejor ir... A ver, ¿qué más me falta aquí? ¿Qué más podría mejorar? Mira esto. Y el cuchillito, que lo necesito porque parece que no tengo cuchillos. Y aquí sí que la voy a pasar mal, al parecer. ¿Puedo servirte? Pues, muchas gracias, bonero. Eres muy buena persona conmigo. Se te agradece de todo corazón, bonerito lindo, precioso. ¿Por aquí no era? ¿Por dónde es? ¡Oh! Esta parte es la del original. Que, por ejemplo, uno viene desde allá. Y, por ejemplo, uno viene por aquí. Y aquí está el camino, por ejemplo. Uno sube y, pum, ahí está la isla. Y por acá... ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Qué buena! ¡Qué buena que hayan conservado esto! Incluso hay dos cacas. Vamos a ponerlo. ¡Qué genial! ¡Qué buena! A ver. ¡Ah! Espacio. No tengo espacio. Pero, a ver, vamos a... Taca, 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 taca. Esto... Munición de escoperita, ¿o no? Yo creo que sí. Porque aquí sí que la voy a pasar fatal. Ah, no tengo más. Esto... Pues, no me cabe. Ahí sí, mira. ¡Qué buena! Bien. Pues, llámonos. Oye, ¿y eso qué es? ¿Qué es esto? Vamos a leer. Mira, se llama... ¿Cómo se llamaba? ¡Ah! Herbert. Herbert, ¿o no? Era Herbert. Herbert Sadler. ¿Será un antepasado del Sadler o no? O sea, del Osmund Sadler o no? ¿Del Sadler de ahora o no? ¿Será antepasado o no? Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale. Vamos a ver, dijo el Ciego. ¡Oh, qué genial! Conservan todo el mapeado. ¡Qué buena! O sea, no es que lo conserven todo igual igual, sino que lo conservan, pero de algún modo como que cambian el... la forma en que se... que se atraviesa. O bueno, no sé cómo se... cómo se dice, pero... ustedes me entienden. Ustedes me entienden. Ya que yo hablo medio raro, pues... deberían entenderme. Jeje. A ver. ¡Y ya! ¡Córrele, güey! ¿Qué es el Ciego? ¿Es un Piglin Brute? Ah, no. Piglin Brute si le dice lo del... del Minecraft. A eso... Hombre, cerdo, zombie, pero... Poderosos, jamás. Es un Piglin Brute. No. No, 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 no. ¡No, no! Deja de hacer eso, pedazo de animal, hombre. Leon, estás ardiendo. A ver tú, imbécil. ¡No! No, déjame tranquilo. No, plaga o no. Plaga, plaga. Rápido, Leoncio. No, no, toma. Toma, muere, 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 muere. No, 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 no. No. Rápido, rápido, rápido. ¡No! Que me matan. Que me matan, que me matan. No, me voy a morir. Ah, tengo esto, me normal. No, 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 no. Es ese. Igual, muérete. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¡Corre, corre! ¡No! ¡Corre! ¡Leoncio! ¡Salga de aquí, soldado! ¡Pero sale de aquí, Leoncio, hombre! ¡Puta, el león que se demora en salir! ¡Corre, hombre! ¡A ver tú, imbécil! ¡No, no, no, no! ¡Puta, no! ¡Me muero! ¡Puta, me muero! ¡Puta, le tengo que... ¡Ay, casi me muero! No tengo cura. No tengo cura. Me van a matar aquí. Me van a matar, me van a matar. Me van a matar aquí. Y en sacar stun más se va a demorar una eternidad, Leon. ¡No, no, 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 no! ¡Pero, ¿qué pasó? ¡No! ¡Puta! ¡Puta, dale! ¡Se la puta, el mono desgraciado! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este mono, imbécil? ¿Por qué tiró la granada al agua? ¡Oh! Ya, pero no pasa nada, no pasa nada. Son detalles. ¡Ay, todo otra vez! No puede ser. El Leon es tan imbécil. ¿Por qué tanto que se demora? Me acuerdo que en el original uno llegaba, cambiaba de arma y listo. La tenía. Y acá. ¡Puta, ahí! ¿Por qué? ¿Por qué cayó? ¡Oh! ¡Deja de venir a estorbarme, hombre! ¡Eres un pisado sangre! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡No, puta, el desgraciado! ¡Déjame tranquilo, hombre! ¡No, no, no! ¡Leon, salta, hombre! ¡Puta, el Leon! ¡Salta, hombre! ¡Pero, hombre, salta! ¿Qué estáis haciendo ahí? ¡Oh, el Leon! ¡Puta, el Leon! ¿Por qué se queda ahí parado? No baja. ¿Por qué no baja? ¿Por qué le costó saltar? ¡Ah, la vida! ¡La, la, la! ¡La, la! ¡La, la, la! ¡La, la! A ver, rápido! ¡Joder! 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 ¡Hostias! ¡Pero, sube, hombre! ¡No! ¡Casi, casi me botan! A ver, tú, imbécil, deja de... Y tú, deja eso ahí, hombre. ¡Rápido, Leon! ¡Rápido! ¡Salta, eso es! ¡Córrele, Leon! ¡No, puta, Leon! ¡Corre, hombre! Tanto que te demoras ahí. ¡Corre, Leoncio, hombre! ¡Corre como el viento, Leoncio! A ver, ahora espero que vengan para acá los tipos. ¡Tú, quédate ahí! ¡No! ¡Viene otro! ¡No, no! ¡No! ¡Leon, carga, Leoncio! ¡No, no! ¡No, puta! ¡No, puta! ¡Pero, Leon, hombre! ¡Ah, Leoncio! ¡Rápido! ¡Eso es! ¡Ay, esta plaga asquerosa! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Ya! ¡Muérete! ¡Pedazo de animal! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver, vamos a ver, dijo el ciego. Esto... ¿Sabés qué más? Mira, te doy un... Un rincón en la cabeza. Y muérete. ¡Tú igual! Déjame tranquilo. ¡Ay, mira! ¡Qué asco le protegió! ¡Ay, el tipo que es pesadísimo! ¡El tipo pesado! ¡Déjame tranquilo, hombre! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Váyanse para ahí, hombre! ¡Toma eso! ¡Deja de hacer eso! ¡Pedazo de animal! ¡No! ¡Arde, malito imbécil, arde! ¡Ahí sí! ¡Ay, me voy a morir! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¡Ahí sí! ¿Ahora me puedo ir? ¿Ahora me voy a morir? No, el objetivo está jodiendo aquí. ¡Hueja de hacer eso! ¡Imbécil! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Y no te levantes, hombre! ¡No! ¡No! ¿Qué quieres hacer, pedazo de animal? ¡Plaga! 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 ¿Pero por qué tantas plagas? ¡Tantas plagas que hay aquí, hombre! ¡Tantas plagas que hay aquí! ¡No! ¡Pero, Leon! ¡Tanto que te demoras! ¡Tienes que esquivar esa cosa, hombre, Leoncio! ¡Jú! ¡Las he! ¡Jú! ¡Jú! ¡No! 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 ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Quédate ahí que te ves bonito ahí! ¡Te ves muy bonito ahí! ¡Así que no te levantes! ¡Pedazo de animal! ¡Pedazo de animal, Planet! ¡A ver aquí! ¡Se supone... ¡No! ¡Puta, el tipo! ¡Déjame en paz, hombre! ¡Que me tienes harto! ¡Me tienes harto! ¡A ver! ¡A ver qué hay para acá! ¡Qué hay para acá! ¡Qué hay para acá! ¡Qué hay para acá! ¡Mira, tenemos esto! ¡A ver tú! ¡Deja de joderme la vida, por favor! ¡Te lo pido! ¡Te lo pido, hombre! ¡Déjame tranquilo! ¡Pues voy para acá! ¿Por qué? ¿Alguna queja? ¿Tienes alguna queja, estúpido ganado soldado? ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú pedazo de animal que estás ahí! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Pedazo de animal, Planet! ¿Dónde está el tipo? ¿Quién está hablando? ¿Ya murieron todos o no? ¿Ya murieron todos o no? ¿Qué nos falta acá? ¿No nos falta nada? ¡No! ¡Tú! ¡Pedazo de animal! ¡Arde, maldito! ¡Arde! ¡Quémate! ¿Pero por qué no te quemas? Ahí se quemó ¡Ya, muérete, hombre! ¡Me tienes harto! ¡Me tienes harto! Ahora pasa por acá ¿What? 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 Ah, es por acá ¿Por aquí o no? ¡Oh! ¡Oh! Creo que hice algo mal ¡Ay! ¿Y esto? A ver, momento, momento, momento Munición de pistolita Creo que hice algo mal Creo que... ¿Qué pasó aquí? Sigue habiendo una cosa Ah, no Ah, es para asaltar Creo que hice algo mal Creo que hice algo mal ¿O no? Sí, mira, hice algo mal Se me olvida aquí ahora esta cosa No puede ser Tengo que venir para acá ahora No, no puede ser Esto no puede estar pasando Porque tampoco me puedo ir por debajo, ¿cierto? Me podré ir por debajo, ¿no? Sin que me mate esta cosa No, pero es que la hitbox Qué mal Ah Qué mal Se me olvidó hacer eso Aquí es cuando uno pierde tiempo Ya, pero no pasa nada No pasa nada Mira, sí Es muy fácil Solamente vengo para acá Activo eso Y pues vuelvo a... A activar la cosa Porque se acuerdan que aquí en el original estaban las cositas Es como una... Como una... Como un espejo Algo así Ahora sí Vale, ahora sí Entonces yo paso por acá Ahí está la cosa Claro, ahí está la cosa ¿Por aquí puedo? Eh, sí se puede Vale, vale ¿Cuánto llevamos? Mira, llevamos 15 minutitos acá Ahora sí Lo bueno que creo que me anda decente esta parte Lamentablemente no puedo hacer más Esto es lo máximo que me anda de bien acá Pero después ya entrando más adentro Me andará más lento Lo que pasa es que estaba grabando Y otra vez se me... Se me dañó la... La grabación Pero bueno Igual como que me sirve para saber qué hacer Y después ya... No tardar tanto en... En hacer las cosas que tengo que hacer En hacer lo que deba hacer ¡Ahí está! No me apuntes con esos dedos pedazos ¡No! ¡No! ¿Qué piensas? ¿Qué haces, hombre? ¿Qué crees que haces? ¡Toma eso! ¡Apártate! ¡Aléjate! ¡No! ¡No te levantes! ¡Quédate ahí! Pedazo de Animal Planet ¡Ah! ¡No tengo espacio! ¡No tengo espacio! Mira, munición de pistolita ¡Nice! ¿Ahí sí o no? ¿Ahí sí? ¡No! 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 ¡Muere! ¡Y! ¡Toma eso! ¡Muérete ya! Y déjame en paz, por favor Te lo pido Mira esta parte ¡Oh! ¡Qué genial! Se conserva todo ¡Ah! ¡Ya temble! ¡No! ¡No! ¡Toma eso! Pedazo de Animal ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Cómo se le vuela el casco! El casquito ¡Qué genial! Que conserven todo Es como que Usan en el mismo O sea Usan el mismo modelado Del mapa Pero Como que tiene Rutas diferentes Eso igual es bacán Bueno Es genial Para el resto del mundo Toma eso Pedazo de Animal ¡Ya! ¡Muérete hombre! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muérete hombre! ¡Muérete! 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 No 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 Toma eso Toma eso Toma eso No 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 ¿Qué crees Que estás haciendo? No 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 Muere 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 Casi me mató ¡NOOOOO! Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar MESI Deja de Joderme La vida Por favor Te lo pido ¡No! No 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 Pero si Le puse el espacio para esquivar la cosa A ver Vengan para acá, malditos imbéciles Malditos desgraciados Imbéciles Acercados, acercados a mí Acercados Ven aquí, mira Acércate, viejo, acércate Acércate, viejo Acércate, y toma eso ¿Qué? Pero si lo esquivé o no No, me voy a morir acá No puede ser, a ver, déjame tranquilo Pedazo de animal Déjame tranquilo, hombre Tú igual, deja de joder Por favor Ay, una hierbita, justo lo que quería Una hierbita, justo lo que quería No te levantes Quédate ahí, por favor No me estreses más Por favor, ganado Déjame en paz, por favor, te lo pido, hombre Lince Ah, no, esto no es lince Este felino, felino dorado Esto es como el de lo original Solamente aquí no se llama lince dorado Sino que se llama felino dorado Vamos a ver No, no vamos a ver nada Porque lo que pasa es que Necesito ¿Cómo es que se llama la piedra esta? Pero roja Bueno, necesito esa piedra Y dos amarillas Y con eso Quedó genial Quedó verina Ah, pero si tenía eso Que soy imbécil Soy un imbecilio I am imbecilio ¿Lanzacohetes? ¿Lanzacohetes? No puede ser ¿Me estás jodiendo la vida? ¿Cómo que un lanzacohetes? Esto no me gusta Eso es No, 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 no Mira, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí No Vamos Dame tu lanzacohete Dame tu lanzacohete No Corre No Vamos Aquí, mira No, 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 no Uy ¿Qué crees que estás haciendo? Pedazo de animal No, no No, 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 no Toma eso Toma eso Acércate, viejo Acércate ¿Pero por qué no vienen los dos? No, 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 no Toma eso Eso No, 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 no Deja de joder, hombre Oh, que es pesado el tipo Que hambre Deja de joder, hombre Oh, que es pesado el tipo Que es pesado el tipo No me deja tranquilo el tipo Por Dios Toma eso No, 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 no Oh, 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 oh Casi Me vuelan mil pedazos Ahí sí Se murió Se murió El tipo se murió Qué genial Que conserven todo Esto es increíble This is incredible Incredible A ver, tipos ¿Quién me está jodiendo aquí la vida? Por favor Déjenme en paz Eres tú Pedazo de animal Hombre Déjame tranquilo Hombre Por favor No Tú Pedazo De animal Déjame Tranquilo Por favor No, plaga Plaga o no Plaga, plaga, plaga Plaga, plaga No, 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 no No Ah, esta plaga desgraciada Déjame en paz Por favor Toma Eso Patada de Leoncio Supersónica Patada supersónica de Leoncio Y vienen para acá Son pesados los tipos No, me van a matar Me van a matar Ah, menos mal Tengo una hierbita Menos mal Ay, estoy muriendo Toma eso Toma eso No No, 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 no Y Leoncio va a demorar Una eternidad en cargar la escopeta Carga, Leoncio No, tengo munición de escopeta Pero que soy imbécil No No Qué, pero si no Ay, ¿cuándo me curé? Toma eso Imbécil Tú igual Déjame en paz Por favor Te lo pido, hombre No seas pesado No seas pesado conmigo Por favor Ay, los tipos Que no me dejan tranquilo No se me olvida nada Pues no Miren Aquí No sé si se acuerden Pero por ejemplo Acá estaba un carrito Donde uno le disparaba Y pum Se iba para allá Y yo creo que lo reemplazaron Por eso, ¿no? Bueno, no lo sé Así que mejor no digo nada Ya que siempre hay gente Que hay siempre Ah Siempre hay gente que dice Oh, pero es que tú no sabes nada No digas cosas que no sabes Aquí tienen Así que mejor Así que mejor no digo nada Mejor no digo nada Mira, esto Hago esto Porque no quiero estar Ahí Y muéranse luego Y muéranse luego Y muéranse luego Por favor Déjenme en paz Estoy estresado Estoy estresado De estos tipos Que no me dejan tranquilo Osh El tipo que es pesado Y Patadita de leoncio No está mal, ¿no? No, 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 no No, 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 no Toma Muere 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 No, no Tú Pedazo de animal Déjame en paz Por favor Y tú Plaga No ¿Qué? Otra más No, 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 no Empecé a hacer así como Así como para Por si atacaba Ya, como dije anteriormente Había grabado el video Pero me quedó mal Y Y empecé de nuevo O sea, no es que me haya quedado mal Por algún error o algo Sino que, o sea Sí fue por un error Pero fue por un error Un error del OBS Y bueno Como podrán ver acá Había una Cositas de Salazar Que estaba ahí Y estuve como un buen rato Buscándola Porque no la encontraba Pero ahí está Aquí estaba la cosa Que estaba sonando Que no encontraba Y eso es bueno O sea ¿Y esto qué es? No creo que pueda pasar por ahí Pues no, Leon No se puede pasar por ahí, Leon ¿Cómo vas a pasar, hombre? Estás viendo que está todo cerrado ¿Y cómo vas a pasar, Leon? Aquí no hay nada ¡Eh! ¡Ay! Se me olvidó esta cosa de acá Mira, eso de ahí se me olvidó ¿Por qué se demora mucho, Leon? Mira Menos mal que viene para acá Nice Munición de Magnum Pero yo ¿Para qué quiero munición de Magnum? ¿Para qué quiero munición de Magnum? A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué hay para acá? ¿Qué hay para acá? ¿Qué hay para acá? Esta parte No me suena para nada Mira eso de ahí Ya mira Esta parte Por lo que estaba viendo Se parece a la parte de Cuando entramos a la isla Y después entramos a una A un edificio Y no sé si se acuerden Pero por ejemplo Vean esto A ver Primero que nada Vamos a esperar Que vengan para acá A los tipos Toma eso Pedazo de animal Acérquense Acérquense Vamos Estoy aquí No, pero momento No Eso es Y tú A ti no te pasó nada A ver si No te pasa nada A ver si no te pasa nada ¿Qué le pasó a mi hijo? Igual se murió Ya, por ejemplo O sea, por ejemplo No sé si se acuerdan Pero por ejemplo Aquí había una puerta En el original Luego Avanzábamos para acá Y aquí aparecía Un tipo grande Que decía Curra, curra De esos gordos Y por acá Bueno, esta puerta Está como por acá Y aquí entrábamos Aquí estaba la parte de Ashley Y ahí está esa cosa Como que veíamos A la Ashley ahí Y esto Y bueno En este caso No hay puerta Pero acá había una puerta Y salíamos Igual es bueno Que haya comenzado Otra vez a grabar Porque por ejemplo En la partida anterior Que estaba grabando Me tardé demasiado En pasar una parte Porque no sabía qué hacer Y pues ahora Que sé qué hacer Pues Estará easy peasy Estará easy peasy Y si se acuerdan Acá había un cofre O bueno Un maletín Con una piedra De la fe Creo que se llamaba Que era una piedrecita azul Será esta, ¿no? Bueno Esto no es Y por acá atrás Habían dos cajas Pero acá Solamente hay una Qué genial Esto que conserven En el mapa O sea Que usen el mismo mapa Pero que usen Otras Otros tipos de De caminos Otras rutas Me parece Very, very Genial Y por acá Igual Ah, no La Ashleycita Vamos Despierta Mierda Ya voy Ya voy Ashleycita Quédese ahí Mija Quédese ahí No se levante Ashleycita linda Preciosa De mi corazón Acá Mira, acá No sé si me sale otra vez Pero acá Lo había matado A los dos de una Ahora mira Muere Ojalá que funcione Pero ya me funcionó En la otra ocasión Así que Debería funcionar ahora Ven aquí A ver si es verdad Que se muere de una Claro, mira Se murió de una Qué buena Qué buena esa Porque este tipo Igual es bastante duro Y así es como se hace Lo malo es que perdí Mi cuchillito Pero bueno No importa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por acá no es Por acá tampoco es Es por acá No se me olvida nada Parece que sí Pero bueno No importa De todas formas Después voy a volver Cuando recoja la Ashley Cuando la recoja Después voy a volver Qué estás haciendo Pedazo de animal Por qué me apuntas Con esos dedos Tan sucios Y esta parte Y esta parte es la parte Cuando los tipos Se ponían aquí Y empezaban a lanzar dinamita No sé si se acuerdan Del original Ven aquí Pedazo de animal Toma eso No te levanta Se levantó El desgraciado Muere 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 No No Ah Ya sé Ja Y aquí está No me apuntes Con esos dedos Tan sucios Hombre Muere Muere Se acuerdan o no Era aquí la cosa Por ejemplo Uno se ponía acá Y los tipos lanzaban Dinamita de ahí Y después se abrieron La puerta Y todo eso Y por acá estaba El buhonero Aquí había una especie De De mueble Con Metálico Y se rompía Y todo eso Y aquí estaba el buhonero Y por acá había una puerta Para ir al A los juegos ese A los juegos ¿Cómo que se llama? Tiro al blanco O algo así Ah, es que me está pasando Porque hablo medio raro Ah, hola Hola, hola No se me olvida nada Parece que se me olvida algo acá Sí, porque como que me vine muy de pronto Ah, no Sí, estoy bien Estoy bien, estoy bien Bueno Nos fuimos Mira Nos faltó esto ¡Burémonos! No se me olvida nada No, no se me olvida nada Lo bueno es que me anda bien el juego ahora O sea También, también no Pero al menos se ve Se ve disfrutable Se ve Aceptable Ammonation de escopetita Por aquí aparecía el regenerador Parece o no ¿O no? Creo que sí Ah, mira esta parte Ahora que me acuerdo esta parte ¿Se acuerdan cuando aparecía un tipo incendiándose? Pues aquí está la parte Pues aquí está la parte Sí, esta es la parte Qué genial Si está todo como en el original Solamente que es diferente el camino No ¿Qué estás haciendo? Pedazo de animal ¿Qué quería hacer? A ver ¿Qué es lo que quería hacer? Mi cosito lindo Precioso Hermoso 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 ¿Qué es lo que quería hacer? Voy acá Uh, casi me buggeo Mira esto Así Y... Ah, está bien Listo Buonero ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te trata la vida, Buonero? Tanto tiempo, hombre A ver, Buonero A ver, no sé Buonero Dime tú ¿Qué puedo comprar, Buonerito? Mejueras de maletín ¿Y por qué se puede comprar Si ya me compré este? Ah, no Cuando me lo he comprado A ver Buonero Esto Te lo vendo Te lo vendo Y solamente eso A ver Vamos a mejorar el maletín Porque veo que Estoy isqueando muy corto Ahí sí Gracias, Buonero Eres muy buena gente, Buonero Espero que nunca te pase nada malo A ver ¿Es por acá esta o no? La cosa esta Ah, no, era aquí Mira Ahí está Ya, por acá parece que aparece Por acá parece que aparece Como No, what the fuck, man Aquí aparece el Buonero O sea, es el Buonero El 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 regenerador A ver Sí, ahí está sonando Así O no O sí o no O no o sí No, mira Se fue para allá Corre Leónse, hombre Date prisa Mira Se fue para allá El desgraciado No sé si se pueda Disparar Así como para Para que venga De una Bueno Pero no pasa nada Ya Cuando estaba grabando acá Me demoré un montón Porque me perdía Y me perdía Y no sabía dónde ir Y pues ahora Ya sé dónde ir Así que Acá Se activa esto What? What? Pero ¿Qué pasó acá? Porque se supone Que estaba acá El El regenerador ¿O no? Y luego avanzó Para acá ¿O no? ¿O me equivoco? Vamos a leer Ah ya Pero esto Es lo de la Es lo mismo Que en el original Lo de las tarjetas Que hay que pasarlas Para acá Luego para acá Luego para acá Luego para acá Y todo eso Se supone que ahora Hay luz ¿O no? Luz Y se hizo La luz ¿Esto se puede abrir? Sí Se puede abrir Vale Ahora Lo que tengo que hacer Es lo siguiente Tengo que ir Para acá Parece o no Sí Para acá Ah no Sí por acá Ya venía Entonces Tengo que ir para acá Ah mira esto Ah vale Vale ahora ya me acordé Tenemos que ir para acá Esto A esto tenemos que ir Ya este puzzle Lo hice Pero es que Igual como que se me olvidó Cómo era Parece que era así No Parece que era Algo así O no No Era así Esto así No esto no Esto Así Ya esto tenía que ir así Esto tenía que ir así O no Esto tenía que ir así Esto tenía que ir así No Ahí La energía pasa para allá Luego Luego la energía pasa para así Ah Esta cosa que está complicada Dios mío Señor Ahí está Listo A ver Ahí está Listo Listo ¿O no? Sí está listo Pensé que me tardaría más Pero no Fue easy Pisi Bro Easy Pisi Vamos a leer Me da risa Porque acá dice Será imbécil Lo tengo todo bajo control Pero luego dice El sujeto enloqueció Y escapó del tanque criogénico El imbécil le he sido yo Bueno Quizá no les pareció tan gracioso Pero a mí Sí me hizo gracia Estoy seguro Que aparecerá uno Jaja Qué gracioso Y siempre hay gente así Que Que le gusta estar molestando Uy Oh Qué susto Ay Maldito regenerador Estúpido Infeliz Que me has Asustado Hombre Me has asustado Mucho Oye Regenerador Pedazo Mira mira Se le ve la placa Se le ve la placa Toma eso Toma eso Y ya está o no A ver otra vez Con la escobatita Toma eso Ven aquí Ven aquí Pedazo de De bestia Pedazo de Animal Planet Muere 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 No 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 Suéltame 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 Oh Se le ve la placa 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 Muere 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 No 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 Quédate Quieto Ahí Se murió Se murió Ay no Todavía no se muere 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 No 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 Suéltame Suéltame Regenerador Estúpido Infeliz Muere 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 No A ver Ah mira ya se murió Por fin Se murió El regenerador Se murió Aquí no se me olvida nada No se me olvida nada Vámonos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos ¿Qué es esto? What is this? Qué genial Cómo muta el regenerador El regenerador ¿Quién guarda un lingote de oro ahí? Estos tipos Vale ahora ¿Para dónde tengo que ir? Se supone que tengo la tarjeta nivel 1 Así que ahora Ah y aquí no se puede abrir nada No 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 se puede abrir nada Vale acá ya sé lo que tengo que hacer Así que Mejor lo hago ya Eso es lo bueno de haber jugado acá O sea De que haya ocurrido un error Porque acá lo puedo pasar más rápido que antes Porque como dije anteriormente Acá me demoré bastante tiempo en pasar esta parte Y todo fue porque no sabía qué hacer Por ejemplo esta tarjeta no sirve porque acá hay dos símbolos de iluminado Y esta tarjeta solamente abre nivel 1 Y pues el nivel 1 está para acá Creo o no Nivel 1 Nivel 1 Aquí está Ah Aquí tengo que hablar con otro regenerador Ah esta cosa otra vez A ver acá ¿Cómo es? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Eso sí está bien Creo ¿O no? Así Luego esto lo giro Mira así está bien Ya esto tiene que estar así Creo O así No No, 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 no Esto así está bien Esto tiene que ir así Esto tiene que ir Ah Así o no No, así no Ay este puzzle Qué complicado el puzzle este A ver esto va así Luego esto va así Luego esto va Así Y luego esto va No, no funciona Esto así Luego esto va Ahí No Qué mal A ver Otra vez Ya Eso tiene que ir así Sí o sí Así Tiene que ir así Sí o sí Luego esto Tiene que ir así Luego Ah, pero ya está listo Ah, no, mentira Falta el último Falta el último El de acá Ahora No Esto va así Esto va Así Y esto va Ah, pero qué pasa Por qué Se me complica Tanto esta cosa Ya eso Tiene que ir así Luego eso Tiene que ir Ah Ah, no Está mal Está mal esto Esto tiene que ir así Ahí O no Sí, tiene que ir así Y ahora Esto tiene que ir De esta manera O no Ahí Tiene que ir ahí Pasa energía Para allá Luego esto Ah, y esto No Y esto Pasa energía Para arriba Ah, ahora sí No, ahora no Ahí Y esto Ahí Hay algo Que está mal acá Porque tiene que pasar Energía Para abajo Pero no Llega la energía Abajo Significa que Debería estar así Y esto Debería cambiarse Ah, y esto Cómo lo hago Esto iría así O no Aquí me voy a tardar Demasiado No, qué mal Ahí está la cosa Ah, y la cosa Que me Que me complicó Bastante Esta cosa Este Puzzle Desgraciado Infeliz Un Le5 Esto se supone Que es como Un subfusil Así que por eso La TMP Ya no me sirve A ver Vamos a recargar Todo Por si acaso Bueno Ya sé lo que pasa acá Así que por eso Estoy recargando Ja, 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 ja Ya sé lo que pasa acá Ya sé lo que pasa acá Mira, ya acá En la original Estaba la mira térmica Pero aquí no Está la mira térmica Vamos a ver Dijo el ciego ¿Qué tenemos acá? Gracias por tu paciencia ¿Por qué están ingleses Y se supone que estamos En España? No, no, no No, 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 no Mira, mira, mira La plaga No, 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 no Déjame en paz Regenerador Estúpido Toma Muere Muere Regenerador Muere No, 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 no No, 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 no A ver Toma eso No, 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 no No, mi cuchito No, 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 no Rápido Leoncio Rápido Leoncio Carga rápido Toma eso No, pero no alcancé Suéltame 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 ¿Qué? Oh, casi me mata Casi me mata Casi me mata Casi me mata Ya, muérete Maldito regenerador Asqueroso No, Leoncio No, no Se murió, ¿no? Muérete Murió Por fin se murió la cosa La cosa fia esa Oh, casi me mata Además que no tenía Cuchillo Casi me mató Oh, ¿se acuerdan Que acá había otro camino Pero ya no hay otro camino? O sea, como que Se siguen conservando Ciertas cosas Pero Usan caminos diferentes Para llegar a eso O sea, a ese lugar Estoy escuchando algo acá ¿Es acá o no? No, no es acá Vale, ahora ¿Qué hay para acá? Ah, no, para acá ya no se puede Porque corté la electricidad Vale Ahora entonces Se supone que debo ir Abajo ¿O no? Sí, tengo que ir para abajo Para acá Ahora tengo el nivel 3 ¿Cierto? O sea, el nivel 2 Buenísima Ahora sí ¿Y acá qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué se me olvidó? Lo jugué hace poco Y ya se me olvidó Ah, esta parte igual La recuerdo Qué buena Lo ven si está todo Como que las partes Más 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 conocidas Como que las conservan Solamente que Usan otros caminos Para llegar a A ese lugar ¿Qué estás haciendo? Pedazo de animal No Venga ya Siguiente Siguiente, a ver Plaga No Toma eso Toma eso Adiós, hombre Pedazo de animal Eres un pesado Mira, le corté la piernecita Plaga asquerosa Déjame en Pash, por favor Pobre tipo Le corté la pierna Y se murió Quedó ahí tirado en el suelo Como un perro Tara, 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 tara Tari, tiri, tiri, taru Tariraruri Tarirarura Granada Tsegadorra Oh, esta parte igual La recuerdo Qué buena Si conservan Todo acá Qué buena A ver, acá Se supone que Bueno, acá ya pasé Así que Tenemos esto Ok, por acá Vamos a ver Dejo el ciego Una yerbita Eh, vamos a leer Ah, mira Aquí está la cosa El regenerador Que se escapó, ¿no? Porque dice acá Que destruyó su tanque Y escapó Durante el reciente Corte de luz Una de las herramientas Ah, vale Se supone que Hay una llave acá Dentro de los billos estos Dentro de los billarracos A ver, esto lo equipo a Equipar Pisa Se mira con biosensor acá Acá Lo único malo es que La mira es un asco No sé por qué se ve tan Tan así Tan fea que se ve O será que Se baja los FPS ¿O no? A ver Debe ser problema de esto, ¿no? Yo creo que si lo dejo A ver Ese es el tipo A Tipo B Tipo C Si lo dejo Si lo dejo Tipo C ¿Será mejor o no? A ver Gráficos acá Vamos a dejarlo Esto Así Esto debería dejarlo Bajo Pero es que yo no entiendo Porque por ejemplo Si lo dejo así Me va mejor que si lo dejara Así Y yo no entiendo Por qué pasa eso Por ejemplo Ahora siento que me va más lento Y si lo dejo Si me va más lento Si lo dejo así Me va bien Vean eso Si ahora me va bien Yo no entiendo Por qué pasa eso Ah, pero que se ve horrible esto Y a ese no era Venga Toma eso No Uy Ahí sí Se murió A ver ¿Quién tiene El coso ese? A ver ¿Lo tienes tú o no? ¿O lo tienes tú? ¿Cuánto hay? ¿Hay dos solamente o no? Ah, aquí está el otro A ver Ese Mira, ese lo tiene A ver Toma Pedazo de animal Toma eso Toma eso Ahí se murió Ahí está Ya vi ingles Alejandrita Voy a matar a los otros ¿Qué me va a costar? No me cuesta nada No me cuesta nada Solamente que la Puntería es un asco Oh Esta puntería es un asco Quédate quieto, hombre No te muevas Ahí sí ¿Qué es esto? Granada de mano Un rubí A ver Muere Levántate Y toma eso Y Toma eso Ahí sí Así como que se laguea Parece que se laguea Sí Se laguea Sí Eso es el lag Por eso se ve tan así Como tan Ah Qué mal Que se ve mal Voy a probar Otras miras Quizás se vean Mejores otras miras O no A ver Tipo B A ver No Si es que se ve mal ¿Por qué se ve tan mal? No Si se ve mal Mira Ya Pero no importa No pasa nada Aquí ya sé lo que pasa ¿Qué pasará? Qué misterios habrá Quédense ahí Quédense ahí No se No se muevan No se muevan No se muevan Toma eso Pero no les pasó nada Es que lo Lo hice mal Ahora sí More Eso es No Leoncio Corre Leoncio Oye los tipos Que no se mueren Con nada ya Pero mira Solo para gastar La bombita Ahí sí Ahora sí O no Tú Pedazo de animal Todavía no se muere Muerte hombre Respiro Déjame en paz Por favor Te lo pido Tú Igual ¿Qué vienes a hacer Para acá? No ¿Qué quería hacer Mi guachito lindo? ¿Qué quería hacer Mi guachito Más lindo? Más lindo del mundo ¿Qué quería hacer? A ver ¿Está listo ya esto o no? ¿Está listo o no está listo? A ver Vamos a ver Dejo el ciego Se supone que debería estar listo o no ¿Está listo ya? Bueno Pues nos largamos de aquí Vamos a rescatar A la mamadísima Ashley A la Ashley A la Ashleycita No esta no es la mamadísima Ashley La mamadísima Ashley Es la de la serie que estoy haciendo De Ashley Campaña Que por cierto ya terminé Y pues ahora estoy jugando con Krauser Que no es el mismo Krauser Que conocemos O sea Me refiero a la jugabilidad que tiene En el modo mercenario Ya que el trainer Lo que hizo Fue que ahora va a correr Como el Krauser Cuando nos enfrentamos a Krauser O sea Así súper rápido Así como Y es muy genial usarlo Porque ahora sí que se mueve rápido Ahora es con Flash A ver Ashley Joder Joder Te pones Estarás bien Y bueno gente Vamos a dejar este video hasta acá Espero que les haya gustado Aunque mi manera De hablar Quizás no sea la mejor Y quizás no vale bien Pero bueno Aún así Si llegaron hasta acá De verdad Muchas gracias por ver El video hasta el final Se agradece De todo corazón Y espero que tengan Un excelente día Tarde o noche Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!